Son las 7 de la mañana y acabamos de atracar nuestro crucero en el puerto de Esmirna, Turquía. Bienvenidos a la ciudad antigua de Éfeso, en Turquía. Actualmente las ruinas de Éfeso son visitadas principalmente por los cruceros que proceden del puerto de Kusadasi, situado a 19 kilómetros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cholvi Vlog. ¡Nos vamos! Cholvi Vlog Esmirna es una ciudad de Turquía, en la costa del Mar Egeo. Fue fundada por los griegos, capturada por los romanos y reconstruida por Alejandro Magno antes de pertenecer al Imperio Otomano. Una vez que bajamos del crucero hay que ir andando por el muelle hasta la salida del puerto, donde allí nos esperan los autobuses para llevarnos directos a la excursión que hemos contratado para conocer las ruinas antiguas de Éfeso, en Esmirna, Turquía. Bienvenidos a la ciudad antigua de Éfeso, en Turquía. Las ruinas de Éfeso es un sitio amplio que no ha sido excavado todavía por completo, pero lo que se puede observar da una cierta idea de su esplendor original. En 262 d.C. la ciudad y el templo fueron asolados por los godos. El templo quedó destruido y ya no se reconstruyó, aunque se mantuvo el culto entre sus ruinas. Desde entonces la ciudad entró en una decadencia que se acentuó por dos terremotos que se produjeron en los años 358 y 368, así como porque los sedimentos del río Caistro en el puerto y la falta de un adecuado drenaje de los mismos provocaban cada vez más dificultades a los barcos que llegaban al puerto. Estos serían los restos de una antigua basílica. Y esto sería el Teatro Odeón. El Odeón es un pequeño teatro del siglo II. Los principales restos de la ciudad. Los templos de Éfeso se distribuyen a lo largo de las vías principales de la antigua ciudad, que son la Calle de los Curetes, que va desde la Puerta de Heracles a la Biblioteca de Celso, el Camino de Mármol, que se extiende desde allí hasta el Teatro, y la Vía Arcadia, que va desde allí hasta los baños del puerto. Esto es impresionante. Hay que ponerle mucha imaginación para imaginarte la vida como sería en una época tan lejana, pero con tantos avances tecnológicos para construir estas calles, edificios, y la verdad es que es impresionante. Es un lugar que os recomiendo encarecidamente, por el amor de Dios, venid a visitarlo porque es espectacular. Siglos y siglos de historia de la civilización es maravilloso, impresionante. Muy curiosas las letrinas públicas. Aquí es donde la gente se reunía para hacer sus necesidades y a veces hasta cerrar algún que otro trato comercial. En torno a los años 114-120 se construyó la Biblioteca de Celso, que con una capacidad estimada de 12.000 volúmenes, se convirtió en una de las más grandes de su época. Y esto sería la gran biblioteca de Éfeso, una de las más grandes, importantes y espectaculares. Me recuerda un poquito la fachada del Teatro de Mérida. El más pequeñito, pero no tiene nada que ver, claro. El de Mérida es enorme, os lo recomiendo que lo veáis en mi canal de YouTube dedicado a Mérida, que ver en Mérida y que comer en Mérida. Y la verdad es que es muy bonita la fachada. ¡Precioso! Este sería el teatro de la población de Éfeso y tendría una capacidad de 24.000 personas. Se calcula que un 10% de la población total vendría al teatro. Con lo cual, si hay una capacidad para 24.000 personas, por el 10%, en su mayor apogeo, esta ciudad albergaría una población de 240.000 habitantes. ¡Ave Roma! Bueno amigos, hasta aquí nuestra visita a Éfeso. Espero que os haya gustado. Si es así, ya lo sabéis, dadle a un me gusta, compartirlo, suscribirse, tocar la campanita para que os lleguen notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Cholby. ¡Hola! Cholby Vlog 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 Cholby Vlog